Pues yo, para mí la maestría de Lignalde fue muy importante en mi formación profesional. Yo soy ingeniería de sistemas y sentía en ese momento que necesitaba generar la fundamentación académica y filosófica para dirección de empresas, que era realmente mi objetivo final y es lo que me gusta hacer. Bien, aprendí muchísimo. Yo realmente pienso que de lo más importante que tiene Lignalde es el método del caso. Creo que es una disciplina que enseña a tomar decisiones, o sea, realmente es un ejercicio constante cada uno de los casos en la toma de decisiones, donde tú organizas tu pensamiento y la forma como estableces unos criterios para poder llegar a una conclusión, que no necesariamente es la mejor, pero en la vida directiva no hay mejores decisiones. Hay buenas decisiones, pero hay muchas alternativas. Entonces yo creo que esa fue la formación que recibí, además de una fundamentación ética muy importante, que creo que ha sido muy relevante en mi vida directiva y que me guía día a día.